Puedo entender el dolor que hay en ti Porque hace tiempo me hizo sufrir Una mujer a la que amé como a nadie Y por eso te comprendo Yo te agradezco la buena intención Pero es tan fuerte el dolor Me estoy muriendo Y no sé si aguantará mi corazón Cuando se pierde la mujer Que más te duele Sientes que la vida pasará Sin reponerte Cuando se pierde la mujer La diferente Se derrumbe el mundo alrededor Y no lo sientes Nadie te puede consolar Y solo quieres escuchar Que vuelve Quiero pensar que ya nunca existió Debes buscar otro amor Pero no puedo Su recuerdo me persigue ¿A dónde voy? Cuando se pierde la mujer Que más te duele Sientes que la vida pasará Sin reponerte Cuando se pierde la mujer La diferente Se derrumbe el mundo alrededor Y no lo sientes Y no lo sientes Nadie te puede consolar Y solo quieres escuchar Que vuelve Que vuelve No paro de llorar Y no hay sol Desde que se fue su amor Solo lluvia Nadie te puede consolar Así está Winnie Cuando se pierde la mujer Que más te duele Que me va a tapar de noche Si hace frío Que me va a curar el corazón Va al frío Nadie te puede consolar Nadie te puede consolar Cuando se pierde la mujer Que más te duele Cuando se va te da Cuando se va te da ¿Dónde más te duele? Y si te tiran con él Pum, 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 pum Ay Cuando se van te da ¿Cómo duele? Cuando se van te da ¿Dónde más te duele? Te dejan sin musiquita Y sin la salsa que te entretiene Cuando se van te da Cuando se van Cuando se van te da Pero te da ¿Dónde más te duele? Y es que duele un poco más Y mucho más Ay, cómo duele Dale, my boy Oye, Víctor Cuando te dan Te dan ¿Cómo duele? Ella te dio otra vez ¿Dónde más te duele? Con el 1, 2, 3 Me tocó otra vez ¿Dónde más te duele? Directo en el corazón Y esa herida ¿Cómo duele? ¿Dónde más te duele? Te llevo el café Pa' que yo no duele ¿Dónde más te duele? Bueno, que no, que no, que no, que no, que no Y así son las mujeres ¿Dónde más te duele? Oye, tú sabes, Víctor Me llame yo en el corazón ¿Dónde más te duele? Oye, Isaac, tú sabes qué A mí también me lastimo ¿Dónde más te duele? Se formó tremendo lío y tremendo vele, vele ¿Dónde más te duele? Déjala y déjala y déjala y déjala que no te conviene ¿Dónde más te duele?